Mía, despertamos a la tata. Sí. Sí, ¿dónde está la tata? ¿Está durmiendo? La tata. ¿La despertamos para ir al cole? Sí. Vamos a despertar a la tata. Que si no, se nos va a hacer tarde. Martí. ¿Y tú? Martí. Martina, mi amor. Martina, mi vida. Hay que despertarse para ir al cole. Uy. Martina. Martina, mi amor. Tenemos que ir al cole. Ay, 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 ay. Que parezco un peluchito, un peluchito. No quiere. No quiere abrazos. No quiere abrazos. Venga, vamos a desayunar, chicas. ¿Qué haces durmiendo en mi cama? ¿Eh, Dolfa? Pero es que tiene una enemiga. Ah, pues acaso tengo pelos de loca. Tienes unos pelos de loca. ¿Tienes unos pelos de loca? Siempre. Pero a veces, algunos días, se levanta así por la noche y se viene a nuestra cama de repente y nos encontramos a una niña en mitad de nuestra cama. Sobre todo los fines de semana. Nos pasa, ¿verdad? Es un pelo grande. ¿Te quedas aquí viendo los dibujos? No. Hoy tengo compañera. Hoy tengo una compañera Lapa. ¿Cola? Martina en el 90% de los días se levanta súper de buen humor. Sin embargo, a Mía le cuesta muchísimo despertarse. Mía, sin embargo... ¡Party! ¡Party! Vamos a calentarle el vasito de él. Y bueno, pues eso. Y normalmente Mía se suele agarrar a mí como una pequeñita Lapa en la que por las mañanas tiene que ir conmigo a todos los lados. Hacer la casa... Como no se entretenga con algo, ya sea dibujando, jugando o viendo los dibujos o lo que sea, se agarra a mí a una Lapa y tengo que hacer absolutamente todo con ella. Y eso está muy mal porque me retrasa mucho en hacer las cosas. Vale, con chufletillas. Mientras que desayunan, yo voy a ir vistiéndome, voy a ir eligiendo la ropa de Mía y haciendo las camas. Así a ellas les da tiempo a ir desayunando tranquilamente y ven un poquito los dibujos. Así que pues eso, me voy a poner manos a la obra. Bueno, ahora vamos a ver qué le pongo a Mía. Este jerseycito, que es súper mono. Con unas mallitas. Con unas mallitas. Y estas botitas. Vamos a coger unos calcetines. ¿Te gusta? Le voy a preparar la mochilita a Martina. Hoy le toca desayunar. Hoy le toca lácteo, así que le voy a meter un yogur. Estos son de los cálidos, así que no se pone mal. Aquí lleva su cucharita dentro de este estuche. ¿Veis? Aquí lleva una cucharita. Su tacita limpia. Este es el dibujo que ha hecho de animales marinos. Que le ha hecho mucha ilusión hacerlo este fin de semana. Y lo va a llevar al cole. Y el babi limpito. Que el fin de semana siempre trae la taza para limpiarla. Y el babi. Chuchuá. 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 Mi teatro está allí. No quieres, altente. ¿Y qué quieres? Quiero que lo cojas. Ah. Pues te pillo de dientes. ¿Quieres, hija? Pero quieres pasta de dientes. No sabía que querías, hija. Lo siento. Es que no puedo aguantar más que me paga cada tinta y cada contorno. Antes de irme, lo que hago es dejar programada la conga y la dejo por aquí en casa para que me vaya barriendo. Estaba riendo mientras que yo no estoy. Y las niñas no están tampoco. Así la dejamos tranquila. Me va a doler el cuello. Martina, por favor, eh. Si no, vas a coger frío. Tu chaqueta, mía. Papi. Esto. ¿Cómo? ¿Está bien? Sí. Así a todo el acogí a un perrito. ¿Qué? ¿Está bien con el perrito, muchacho? ¿Las deja encima de la cama? Sí. ¿Las ya lo han llevado? ¿Ya? Cuidado. Porque se va de casa. Dale. Al mi cole. Al cole. Mía es un lorito. Repite la última palabra que dices. Bien. ¿Qué contestas está mi chica? Venga, súbete. Que si no, no vamos a llegar. Que ya vamos con la hora pegada. Bueno. Mía. Siempre intentando evitar el carro. Hola, mía. Mía está enfadada. Porque no quiere ni ir ni en el carro. Y encima con la burbuja se enfada aún más. Hola, mía. Mía. Hola. No te enfades, corazón. No te enfades, corazón. Ay. Hola. Pórtate muy bien, ¿vale? Luego vengo a buscarte. Además, ¿cómo es el dede? No. No, el dede. No. No. Y cuchufletillas, estamos haciendo la compra Sí, ¿verdad? Que a mi chica le gusta mucho Uy, qué cara de enfadada ¿Me vas a regañar? No Uy, ¿me como esta carita o qué hago con ella? A ver, explicármelo En realidad cuchufletillas no tenía que comprar mucho Solo papel higiénico Un cartón de leche para reponer Que siempre me gusta como ir reponiendo Por si acaso algún día vamos más apurados Toallitas para mía Tacos de jamón para cocinar Una balleta de estas de microfibra Que me gusta para pasar el polvo Champiñones Fresas que nos gustan a toda la familia Un zumito de naranja para ahora Unas mandarinas De momento, de momento, de momento De momento, luego ya veremos Ya prácticamente dentro de unas semanas el cumpleaños de Martina Y he pensado en cogerle unos globitos A ver, realmente el domingo 18 es su cumpleaños ¿Vale? Entonces ese día va a ser algo muy familiar Vamos a hacer pues algún plan con ella Pues dedicado para ella, ¿vale? Pues o vamos al cine O vamos a algún sitio pues eso Que ella se pueda divertir El domingo como os digo Va a ser un día pues tranquilito Va a ser un día familiar Luego el día 29 Lo vamos a celebrar con los compañeros de clase Y el día 6 de diciembre Vamos a hacer el cumpleaños de mía y de Martina En un local de eventos Con toda nuestra familia y amigos Los dos juntos Como mía y Martina se llevan dos años y quince días Pues lo celebraremos juntos Los cumples Así que realmente el domingo pues eso Que se levante, que vea globitos Haremos algún plan así para ella Pero realmente pues con sus amigos lo celebrará el día 29 Y con la familia y nuestros amigos Lo va a celebrar el día 6 de diciembre Mira le podemos coger esta coronita ¿Eh? De feliz cumpleaños A la tata, ¿qué te parece? ¿Sí? También este pack de globitos Que me ha parecido súper mono Me gusta un montón Le voy a coger también un unicornio así grande Y yo creo que ya está ¿Tú qué has cogido? ¿Vasos? No, pero vasos no vamos a necesitar el domingo cariño Oh mía que ya tenemos todo Vamos, vamos que nos vamos Mía, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Me estoy mojando No pasa nada Voy a echar unas pintas Lo sé Pero tengo que contaros una cosa Me dejaré el móvil Johnny ha probado el examen de conducir Exacto Ya tenemos el car... Bueno, yo no, ¿vale? Pero Johnny ya tiene el carnet de conducir Ahora la siguiente soy yo Que sí que tengo pesado sacármelo Pero estoy súper contenta En realidad os lo quiere contar él Pero yo tenía tanta emoción Y tantas ganas de contaroslo Que luego cuando os lo cuente él Vosotras os hacen las sorprendidas Y decís Oye Johnny No sabíamos nada Qué contentos nos hemos puesto por ti Pero de verdad estoy súper emocionada Nada Solo tenía dos leves No tenía ninguna deficiente Y ninguna grave, obviamente Así que estoy muy contenta Muy contenta Muy contenta Cariño, está lloviendo ¿Cómo vas a ir al parque? Está lloviendo, mía Que no, no, suelto No, no Suelta, no Que hay barro, mía Bueno Vente, cojo Que sí, hija Bueno, muchupletillas Ya me he llegado a casa Y como veis Conga Ha hecho su trabajo Os la voy a presentar Porque me habéis preguntado muchísimo Que esto es mucho mejor Que ahora mismo para mí Tener un perrito Nos encantaría tener una mascota Como un perrito O un gatito Pero Las circunstancias actuales No son las Más óptimas Para tener una mascota Bueno Bueno, pues Conga Cuando pasea Te barre Te aspira Te friega Y también pasa la mopa Esa es su base de carga Este es el mando Que va aquí Que es donde Pues la puedes programar Y controlar ¿Vale? Tiene diferentes Modos y ajustes Y por ejemplo Este es el automático Que va dando vueltas Por la habitación O por la casa Dependiendo de donde la dejéis Si la queréis dejar encerrada En un sitio solamente O si la queréis dejar Pues que vaya por toda la casa Como la he dejado yo esta mañana Y que vaya pues Barriendo Aspirando Luego la cruceta Es para dirigirla Pues A un sitio concreto Pues quiero que vayas Yo que sé Que salgas de la habitación Pues la vas manejando Con la cruceta Luego está El modo power Que es como un aspirado Más potente También Este está muy bien Sobre todo Este sobre todo Está muy bien también Para si tenéis moquetas O muchas alfombras en casa Pues como que Las aspira Y las deja mejor Luego tenéis esto Que es el modo de programar A conga Pues quiero que Que se ponga Los lunes Los jueves Los viernes Y los domingos De 12 a 3 de la tarde O de 12 a 1 de la tarde Que a lo mejor Me he pasado demasiado Entonces pues La podéis dejar programada Pues Para cuando estéis Fuera de casa Trabajando O llevando a los niños Al cole O como vosotros veáis Yo la tengo programada Como os he comentado antes Pues sobre todo Porque cuando voy a dejar A Martín al cole Voy a hacer la compra Y tal Pues entre que voy y vengo Pues a lo mejor Ha pasado una hora y media O así Y le da tiempo a conga A aspirarme la casa Luego este es en el modo De fregado Enmopeado Y esto es para Esquinas Y bordes Este también está muy bien Porque muchas veces Se acumula Mucha suciedad En las esquinas Y los bordes Y este también está genial El modelo superior Sí que lo tienes Para controlar Por móvil En este caso Esta no Más cositas Acerca de conga Que me preguntáis Es si vale Pues para chalés ¿Vale? Conga Tiene unos sensores Abajo Y si tenéis escaleras O lo que sea Pues no os preocupéis Porque No se cae Más contaros Vale tanto para suelo De tarima Parquete Como de cerámica Vale para todo tipo De suelos El depósito De aspirar Y barrer Es este Que como veis Mirad Está ya lleno de guarrería Porque Lo he dejado esta mañana Y no me ha dado tiempo A limpiarlo Pero limpiarlo Es súper sencillo Con agua O sea Quitas Abres Lo que es El depósito Lo vacías Y con agua Se limpia Súper bien De todas las maneras Siempre te viene Pues repuestos De la mopa De los filtros Te vienen Dos pares De repuestos Por si Se te estropea O tienes algún tipo De problema Tiene una autonomía De unas 3 4 horas Cuando le queda Un 15% De batería Viene sola A su base De carga Y se empieza a cargar sola Así que no Vamos Que tiene una autonomía Totalmente suficiente Como para Aspirarte O barrer la casa O fregártela Por último Por último Este es el depósito De fregado Vale Lo puede llenar Hasta 300 ml Con un tamponcito De vuestro Fregasuelos habitual Más que suficiente Yo uso el de parquet Porque es lo que tengo En mi casa Si hay cualquier resto De suciedad O tal Igual Se almacena aquí La suciedad Como si aspirase Y luego lo vacías Y listo Y esta es la mopa Como os comentaba Que la podéis Limpiar O a mano O en máquina Yo la suelo Lavar a mano Para quitarle La mayor suciedad Y luego la he hecho A la lavadora Creo que en un principio No se me ha olvidado nada Si tenéis algún tipo De duda Me lo podéis poner En la cajita De comentarios Y os la resuelvo Os dejo Un 40% De descuento Con el link Que os dejo En la cajita De información Es creo que Durante solamente Esta semana Que es por lo Del Black Friday Así que aprovechar Porque os sale Aprovechar porque os sale La conga 990 Por unos 170 euros A 180 aproximadamente Y el modelo superior El nuevo que sale Ahora anunciado De la tele También está De oferta También un 40% De descuento Así que Echadle un vistazo A la web Y si os interesa Ya sabéis El link En la cajita De información Porque esto Es un regalazo Para el Black Friday Y un regalazo Adelantado Por las navidades Porque no veáis De verdad El trabajo Que te quita en casa Que nos vamos a ir ya A por la tata Pero está Hoy nos ha echado La siesta suya Mañanera Y ya está Mira Que se cae rendida La pobre Uy Uy Está dormidita cariño Se ha quedado dormida ¿Qué tal te las pasa En clase? Uy Cuántos besitos ¿Te has echado de menos? Sí Ya Marti Marti que la despiertas Yo he echado de menos Pero se va a jugar ¿Ha jugado en clase? Sí A mí me ha tocado coches ¿Te ha tocado coches Hoy jugar en el recreo? Claro porque Hoy no habéis salido Al patio No Ya jugo en clase Pero me tocaba eso Y luego mañana Y luego mañana Me tocaba cocinita Bien Mañana cocinita Mañana cocinita Pero los coches También molan un montón Bueno Cochumletillas Para comer voy a hacer Un arroz con champiñones Así un estilo Risotto Pero bueno A mi manera Le voy a echar un poquito De sal de ajo Porque Le da un sabor súper rico Y Marti así ve El ajo entero Como que no le hace nada de gracia Y ya como se lo coma Ya no No quiere nada En vez de echarle aceite de oliva Le he echado un poquito de mantequilla Que también le da Un sabor súper rico A los champiñones Y luego Cuando echemos el arroz El arroz Mientras tanto Lo estoy haciendo La termomix Y luego ya Cuando estén Tiernitos Los Los champiñones Le añado Los taquitos De jamón Para cocinar Pues nada Cochumletillas Le añado El arroz Y un poquito De queso parmejano Y listo ¿Cómo estás? Bueno En realidad Pese a que es tan de noche Joder Que iluminación tiene ese árbol Porque le da la farola Es súper bonito En realidad Aunque veáis que sea muy de noche Todo lo contrario Es súper de día Serán las seis y media Siete menos veinticinco Por ahí, ¿no? Sí, es pronto Bueno, mi de día tampoco Es que no sé Y necesitamos salir Porque tengo que ir a recoger una cosa Ahora os la enseño Y tengo que ir a recogerla sí o sí Porque yo no puedo estar sin Se muere Sin recogerlo Sin recogerlo, claro que sí No nos ha cundido nada Prácticamente ¿La tarde? ¿Qué quieres? Primero, ok Hemos ido a ver a mis abuelos Sí, bueno Sí, es verdad Hemos recogido Hemos recogido lo que os he dicho que iba a recoger Hemos estado donde sus abuelos La verdad hemos estado un ratito con ellos Eh, hemos estado, o sea Le compraron mis abuelos unos juguetes Y unos juguetes a Martín y a ella mía Para cuando estuviesen en su casa Sí, y los está disfrutando Y ahora cada vez que van Los disfrutan mucho Bueno, casi se cae Martín Y hemos comprado pañales en el Mercadona Que se me había olvidado a mí esta mañana Sí Y ya me dejó comprado la comida para mañana Así que mañana Tamara En cuanto llevan Martín al cole Bueno, tengo que pasarme por acá Bueno, sí, pero está en la de casa Así que cuando llevan Martín al cole Pa' casa Y Martín es una llorona de mía Es una llorona, perdón Sí, pero ya está cansadita Está cansadita Martín, ¿estás cansadita? Ya, ya Es que cuchos le dirías Eh, a mía Es que, o sea Cada vez es peor llevarla en cochecito De verdad Sí, le gusta mucho andar Demasiado Y, o sea O la entretienes dándole de comer algo O sanitos Unos aspitos y lo típico Lo que sea O nada O que te dice que Que al carrito no Que anda Que ella quiere vida Por eso es que un gemelar No nos sale rentable Porque es que Es que Prefiere un patinete O algo que Si se cansa Pueda llevarla Pero ¿Te acuerdas lo que le costó a Martina? Pues es que esta mañana Esta mañana estaba lloviendo Y no quería ir en carro Y la he tenido que llevar Andando ¿Te acuerdas lo que le costó a Martina? El ya andar así como andaba Y ser una super campeona A Martina sí que le costó Pero Mía lleva buen ritmo Pero a Martina le costó Pero ya Es una super campeona ¿Verdad? Sí A Martina sí que era mapaguilla Pero Mía lleva buen ritmo Y ahora Como se levante Mía Se sienta Martina O sea Uno Dos Onfe Está cansadita mi vida Está cansadita Y esa mira Tiene energía Para Y lo que he ido a recoger Es que como ya sabréis Bueno lo enseño directamente Venga va Eh 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 ¡Toma! Temos publicidad ¡Toma! ¡Qué guay! El día jueves Me presenté al examen Práctico Bueno Buenos días Hoy es el día del examen Es súper pronto A ver Son las 1 y media de la mañana Tengo que estar en la autojuela A las 6 y cuarto Para ir al día del examen La verdad es que por una noche Súper mal He estado súper nervioso Y yo pensaba Que iba a estar Muy normal Voy a grabar un poquito La tele No he echado nada en la tele Pero la tengo encendida Para Para cargar los cascos Inalámbicos Que van por USB Y siempre tengo Un cargador detrás Entonces Eh Que eso Que estoy súper nervioso Yo Ayer no lo estaba La verdad Estaba contento Así con ganas Pero ya está Pero ahora estoy súper nervioso Y no he dormido Casi nada Voy a Voy a peinarme A lavarme los dientes Y prepararme para irme Madre mía No sé si lo quiero abrir pronto Lo sé si Debo ser de los últimos Porque Somos 8 en total De la autoescuela Entonces No tengo mucha idea Así que Así que nada Ahora os comentaré un poquito Allí Si encuentro con minutos O si voy al servicio O yo qué sé Espero que cuando veis Al vídeo Ya tenga el carnet La verdad Porque me hace Muchísimas Me hace muchísima ilusión A probar la primera Y todo eso Pero Si sorprendo Pues será la segunda Y si vuelvo sorprendo La tercera O sea que El objetivo Sácaselo cuanto antes Y No dejar de intentarlo Sobre ti Mira ya aquí La AGT Serán como las 12 Casi Y soy el siguiente A ver si con un poquito De suerte El siguiente click Es diciendo que me ha ido bien Bueno Ya estoy camino de casa No os puedo decir nada Porque la verdad es que No me ha salido ni de lejos Como A como doy clases normalmente Los nervios influyen Haber sido el último Aunque prácticamente Lo he decidido Yo sea el último Ha influido también El cansancio Es Increíble Porque son las 2 Y he salido a las 6 y cuarto De la mañana Estaba ya en la autoescuela Para ir por allá Y son las 2 Voy a llegar a casa Voy a comer un poquito Así un poquito rápido Y me voy a ir al trabajo No sé qué decir Yo no sé si ha probado Si ha suspendido Y encima hasta el día siguiente No lo sabes Así que nada A esperar Y como os he dicho Al principio Pues si se ha suspendido Pues habrá que intentarlo A la segunda Pero No sé Es que A veces estoy pensando He aprobado Porque se me ha caído Un par de veces Y tal Y no he hecho nada raro Pero claro A lo mejor he hecho algo Y no me da cuenta No sé Digo He suspendido Y hay momentos Bueno momentos Ya pasó una hora Pero hay otros momentos Que digo He aprobado Así que va Voy a intentar estar Otra cosa Y mañana Bueno pero si han estado Todas tus fritillas Preguntándote El día jueves me presenté Me dijeron que como el viernes Lo iba a saber Por eso de las 10 12 Y no lo he sabido Hasta hoy Lunes Que había aprobado La DGT no lo había colgado En todo el fin de semana Y estaba súper nervioso Porque cuanto más tiempo pasaba Más pensaba Que había suspendido Y al final Más negativo La L Con dos fallitas leves Que tuve Que es la misma Es la misma Si que es dos veces Que se me ha calado el coche dos veces Y ya está Ya tengo la L Me falta en 15 días Aproximadamente Me tendré el El provisional El provisional Y si lo pones así Es un 7 Super guay Me lo he sacado súper pronto En realidad En El 6 de septiembre Fui a apuntarme a la autoscuela Aunque ya estaba apuntado a la autoscuela Lo que fui a decir Oye me sigue valiendo la matrícula A mi hijo que sí Y dije pues apunta en el examen Así que del 6 de septiembre A el 8 de noviembre Dos meses Si Y ya está Estoy súper orgullosa de ti No cuesta menos Se sacó Se sacó el teórico En En 13 días 13 días Y el práctico en 15 clases En 16 clases ha sido el práctico Así que te regalaban una Si Me venían 5 con la matrícula Y cuando compras 10 Te dan una Así que esas 16 clases Estoy súper orgullosa de ti Ay Que bien Y Estoy muy feliz Y muy alegre en realidad Y diréis Pero si Estás alegando por algo Y deberías de haber tenido Hace 7 años Pues sí Pero lo he tenido ahora ¿Yo qué quieres que te diga? Y ahora Buscar coche Que no sabemos para cuándo lo tendremos Porque queremos mirar todo Ya está una cosa hecha Y ahora No queremos hacerlo con Rap O sea Así a lo loco Con rapidez No queremos mirar Cómo nos sale mejor Mirar cuchufletillas Me han mandado De Freshly Kids Este paquetito Que te vienen con estas pegatinas Tan monas Tan monas Y mirar La verdad es que el packaging Es precioso Todos los productos de Freshly Son 100% naturales Veganos Y cruelty free Así que Están Súper bien Encima Con unos precios Bastante asequibles Para la calidad que tienen Echarle un vistacillo Yo la verdad es que Es la primera vez Que los voy a probar Y No os puedo Ahora mismo Pues deciros Si son buenos O son malos Si les funciona bien A las niñas Si les funciona mal Para seros sinceras Es la primera vez Que los voy a utilizar Y más adelante Si os interesa Pues os iré comentando Que tal Le van funcionando A las niñas Porque ya sabéis que Sobre todo Martina Tiene la piel muy delicada Tiene piel atópica Y Y ya sabéis que Pues cada dos por tres Le salen rojeces La dermatitis Y su piel es súper Sensible Y no Se le puede echar cualquier cosita Agua 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 Y huele súper bien Y el de manzana el de manzana ahora cuando salgamos y nos echemos cremita uy este bebesito a ver como huele la verdad es que los productos de fresley en concreto estos tres que hemos probado huele muy bien, tienen un aroma muy suave pero que son muy agradables igual que al tacto son muy agradables, muy suavecitos échatelo tú, échatelo tú al cuerpo claro, la carita es imposible que te quiera como yo que te quiera como yo ¿ya sueño? ¿sí? ¿sí? veas un besito hermanito hermanito ay, mi chica ¡el osito! ¡el osito que ya se amó! vale, vale, espera mira, mira, y esto del cole, ¿qué será? ¿tú sabes lo que es el cole? ¿sí? un lugar peligroso lleno de animales feroces yo puedo ¿sí? ¿una nube mágica con la que poder volar? ¡sí! ¿una selva llena de trampas? ¡guau! ¡toma la mochila! puedes meter en ella lo que necesites ¡sí! ¡mía! casco peso botas para arenas mojadas linterna recipiente para murciélagos gafas te presento a tus compañeros Nuna Lucas Tula Mars Martín Valentín Leo Leia Chloe y Jung ¿Chloe? Chloe es esta por las mañanas tienes casa de música ¡qué guay! Lilo, 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 lilo me voy a dormir yo, me parece cuenta un cuento monstruo veo que te gustan mucho los cuentos está claro y se los está comiendo que meoe y no Gracias por ver el video.